Y... Hola compañeros ¿Cómo están? ¿Cómo están? No me extraño mucho Ah no, tanto que... ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¡Oh! ¡Ese está muriendo usted! A ver si ese es una patarrilla ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Los morales! Mira como me canso... Mira como me canso... Y ahora... ¡Ey! ¡Era uno! ¡A una, a la dos, y ahora tres! ¡Ay! ya canté de sal ay 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 que trado la agencia que trado la agencia soma soma ah hoy vieron hoy no hay ninguna aguja en mi madre no hay agua no voy a rayar yo voy a rayar ahora quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me voy a llevar nada sin no espacio no basement, pero no me voy aIR. ¡Suscríbete! ¡Si梅abal! ¡Si梅ary! Mira la. Mira la. ¡Mmmmmm! ¡Mmmmmm! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡JabíFo! o ay no me mando ay 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 vístima 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 estoy haciendo vístima vístima devoré qué se pasa porque todas me pasan a mí iiii ay no 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 ay no qué hicieron qué hicieron los pobres los pobres los pobres los pobres los míos los tiene su hermano ah pero si no voy a la mierda voy a la mierda ah ahhh ¡pues! ¡pues! ¡mey bobos! ¡ahhhh! le... 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 du... 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 ¡¿ah no te lo es pasante de coche? ¡¿ah no, Tano?! ¡¿ah no te lo... hay que o nda con esto?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!